Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Erling Haaland y de Antoine Griezmann además del posible fichaje de Joao Félix por el Barça y lo último que ha conseguido Joan Laporta ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Barça finalmente ha descartado a Erling Haaland el Barça parece haber decidido que no fichará al noruego y no porque no deseen poder hacerlo sino por falta de dinero según lo que ha adelantado TV3 la directiva del combinado azulgrana ha descartado hacer un intento por contratar al noruego debido a la delicada situación económica y también porque prefieren hacer un esfuerzo en la renovación de Leo Messi la porta presidente de la escuadra azulgrana ha visto que la gran falla en las finanzas de la entidad culé es lo suficientemente grande como para haber concluido que el intento de ficharlo no podrá llevarse a cabo el fichaje de la estrella del Borussia Dortmund costaría unos 150 millones de euros más su sueldo una cifra que no tiene como costear en estos momentos de momento todo sugiere que para el máximo directivo culé el proceso de negociación para la renovación de Leo Messi es su prioridad después de una primera toma de contacto con Jorge Messi padre del astro argentino las partes se mostraron optimistas entre lo hablado preliminarmente el que la porta decidiera darle prioridad a la continuidad del argentino por encima de sus planes con Haaland parece ser la mejor señal que las conversaciones entre el entorno de Messi y la directiva del Camp Nou van por buen camino eso sí Messi ya le ha dejado en claro que más que dinero quiere un gran proyecto deportivo y desde hace semanas sabe que el Barça le dará lo mejor que pueda darle por los momentos Haaland no está en ese proyecto en el Barça 21-22 si encontrará un amigo el fichaje de Agüero se hará efectivo en cuanto renueve Leo Messi además de la renovación de Messi la porta continúa centrándose en los jugadores cuyos contratos con sus respectivos equipos están por terminarse uno de estos es como decimos el Kun Agüero quien se espera que su fichaje se haga oficial una vez termine la temporada actual con el Manchester City así como la temporada actual en la Premier la porta busca también fichar al delantero holandés del Lyon Memphis Depay quien al igual que Agüero su contrato con el combinado francés termina este verano y ha sido uno de los fichajes que Koeman ha pedido de hecho informaciones recientes apuntan a que posiblemente también llegue al Camp Nou pero de momento nada está confirmado por tanto descartado Haaland para esta temporada el Barça está buscando otras opciones como por ejemplo la de Joao Félix del Atlético de Madrid lo hablaremos a continuación pero primero vamos a hablar del posible regreso de Griezmann al Atlético de Madrid y es que el francés no fue un futbolista más en el Atlético a pesar de que su salida al Barça estuvo marcada por la polémica el galo ha tenido un paseo triunfal con la elástica rojiblanca la mejor prueba de ello fueron las palabras que le dedicó el presidente de la entidad Enrique Cerezo en su paso por el larguero de la cadena SER la noche del martes al miércoles dijo lo siguiente es un magnífico jugador ojalá se pueda recuperar pero no creo que el Barça quiera vender a Griezmann está en la élite cualquier equipo está loco por tenerlo hizo magníficas temporadas aquí y se consagró en el Atlético es un amigo explicó de un futbolista que dejó 257 partidos jugados con 133 goles y 45 asistencias en sus 5 temporadas con los cochoneros tampoco se olvidó el presidente del trascendental compromiso que tiene su equipo ante el Valladolid en el que se juega la liga dijo lo siguiente todos los partidos son difíciles no hay enemigo pequeño y está claro que no será un partido de trámite nosotros queremos ser campeones y que se salve el Valladolid pero necesitará vencer y claro eso no nos interesa así lo dijo Enrique Cerezo que quiere la vuelta de Griezmann y es que estas palabras han desatado varios rumores incluso el de un posible trueque entre el francés y el portugués Joao Félix y es que el internacional con Portugal recordemos llegó al Atlético por 120 millones de euros llegó para suplir a Griezmann quien decidió como decimos probar suerte en el Barça este curso Griezmann ha hecho 18 goles en su segunda temporada con Mazulgrana ha regalado además 12 asistencias se ha convertido en el apoyo perfecto para Leo Messi arriba no le ha ido tan bien a Joao Félix en su segundo curso colchonero ha hecho 10 goles solo uno más que en la temporada anterior ha dado además 5 pases de gol por 3 de la temporada 19-20 de ahí que se hable de un trueque entre el Atlético y el Barça con Joao Félix y Griezmann como protagonistas sin embargo el Atlético no está interesado en este trueque afirma gol no tienen ninguna necesidad de vender a Joao Félix de hecho añade este medio el Atlético ya rechazó anteriormente una gran oferta de 150 millones procedente del fútbol inglés hace justo un año porque en los planes del club no estaba entonces desprenderse del uso y tampoco lo está ahora mismo confían en su talento y creen que está hecho para triunfar en el metropolitano por tanto según asegura gol en el Atlético ven enviable este trueque de todas maneras nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora chicos de lo último que ha conseguido la porta para el Barça el presidente del Barça ha logrado llegar a un acuerdo con Goldman Sachs para que el Fondo de Inversión estadounidense le conceda un crédito sindicado por el valor de unos 500 millones de euros lo que estabilizará al club culé y podrá así refinanciar la deuda el financiamiento le permitirá cometer una remodelación del primer equipo de cara a la próxima temporada la cual ya anunció que se vendrán cambios radicales puesto que considera que el actual ciclo ya se acabó vale recordar que en la última memoria del club se precisó que el mismo presentaba una deuda de 1173 millones 730 de los cuales debían liquidarse a corto plazo en concreto el Barça debe entre otros 265 millones a los bancos y unos 160 al personal deportivo del club además debe hacer frente a una emisión de bonos por un valor de 200 millones de euros sin embargo con el nuevo crédito desde el cuadro azulgrana se considera que con el aporte de Goldman Sachs tendrán estabilidad financiera para esta temporada y la próxima incluso la entidad recibirá 100 millones de forma inmediata para hacer frente a las obligaciones contractuales que tiene antes de que finalice el curso en un acuerdo que se ha alcanzado tras tres semanas de negociaciones pero el mismo no es sinónimo de que Goldman Sachs termine siendo la única fuente de financiamiento del proyecto Spay Barça tal y como proponía la administración pasada encabezada por Bartomeu y es que la puerta expresó lo siguiente en relación con el nuevo proyecto deportivo para el primer equipo dije que al final de la temporada haríamos valoraciones en función de los resultados y del juego hemos ganado la copa estamos muy orgullosos pero nos han eliminado muy pronto de la Champions y hemos perdido la liga de manera incomprensible hoy por hoy el fútbol femenino es el que muestra el orgullo de todos los culés y en el fútbol masculino entraremos en un proceso de renovación porque se ha acabado un ciclo y en eso estamos trabajando remarcó la puerta quien ya sostuvo una reunión la semana pasada con el entrenador de los culés Ronald Koeman cuyo futuro pende de un hilo ahora mismo por tanto buenas noticias en el ámbito económico 500 millones de euros de este crédito de Goldman Sachs veremos cómo se reparten estos 500 millones cuántos serán para fichajes cuántos también para la deuda a corto plazo vamos a ver cómo lo hace la puerta que como ya comentemos en el vídeo anterior ha anunciado una renovación profunda en la plantilla no ha entrado aún en detalles ha comentado que eso lo va a decir a partir de la próxima semana cuando haya pasado ya el último partido de liga contra el Eibar pero como decimos va a tener que invertir en la primera plantilla del FC Barcelona nos gustaría de todas formas saber vuestra opinión al respecto cómo pensáis que la puerta va a repartir estos 500 millones de euros del crédito de Goldman Sachs por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima